vale para ver ahora si sale bien o no le acordaos que tiene que salir el minión ese no con la música del tokyo rey soy ping 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 pues a ver le damos al botón de seguidores y debería salir a ver ahí está cuatro segunditos como vaya puesto perfecto funciona perfecto hola qué tal bueno hoy os voy a enseñar a cómo poner alertas en la plataforma esta nueva de kit que parece que si va que está contratando que luego que no que no hay quien haga sombra twitch bueno no sé si tú ya eres creador de contenido en que quieres poner alertas te voy a enseñar la manera de hacerla ahora mismo pero antes suscríbete al canal y de la like al vídeo porque así mayores así creando contenido ahora sí vamos a ello vale pues para ello venimos a google y vamos a poner aquí pot rips botrix vale botrix este de aquí vale es de best tool por content está en inglés pero no os preocupéis porque yo os voy a enseñar aquí seleccionamos el idioma en inglés pero en español spanish y entonces cuando éste pide cómo quieres entrar a la cuenta de botrix vale con trobo con tweets o con youtube pues venga voy a entrar yo ya que tengo con youtube no con tweets vale entro con tweets y luego vamos a configurar las alertas para aquí que es diferente vale es ahora sólo para entrar o loguearte en botrix vale perfecto aquí te dice que hace premium no nos interesa cerramos y ahora sí la plataforma que ya me lo veo en tweets es kick vale pues aquí como ya he entrado con tweets pero aquí tengo pues incluso con tick tock vale aquí rechazar o con guilde después voy a entrar con que el tutorial es para eso nombre usuario es el mismo que en tweets para mí así que galcha que ya me he registrado en otro vídeo que ya os lo dejo por ahí entonces ahora dice por favor dale el rol de moderador a botrix para continuar vale entonces ahora tenemos que ir a kick que ya estoy aquí esta es mi cuenta vale le doy a panel de control de creador en que que ya os repito que si no tenéis cuenta aquí pues lo tenéis que hacer vale aquí vamos a darle y aquí vamos a donde dice la pestaña comunidad y en comunidad vamos a darle moderadores que es donde tenemos aquí añadir nuevo añadir nuevo moderador quien botrix vale y tenéis que vale botrix tenéis que aseguraros de que tenga el perfil de como es de verificado no le agregues a este que no tiene verificado es este botrix vale el verificado y le haríamos añadir le damos ahí ya tenemos a botrix como moderador perfecto volvemos a la página de botrix ya le hemos dado moderador le damos a continuar y ahora volvemos otra vez y te dice va a ver vaya a kick puntocom barra botrix y pegue el siguiente comando así que copio y voy aquí donde me dice vale kick bueno barra botrix charron y copia en el mensaje el siguiente comando es propio pero y le voy a enter y ahora una vez hecho eso link tata tata botrix classic galtza your account has been successfully linked vale te dice en el recuadro verde este que ya sea el linkado satisfactoriamente el box con tu cuenta de pick vale entonces ahora volvemos a botrix y aquí vinculación de cuentas como ya lo hemos hecho le damos a finalizar clicamos ahí y vale ahora nos tenemos que aplicar aquí arriba plataforma en botrix tenemos seleccionado tweets y no queremos seleccionar como es que pues le haríamos aquí a ajustes ajustes y ahora ya plataforma kick vale ahora ya estamos en el bueno en kick y como este tutorial es para poner alertas pues aquí abajo damos a alertas aquí alertas de que suscripción right kicks propina lo que quieras que sea ser va a ser la de seguido de la de seguidores la de followers vale que es lo normal cuando empiezas pues él vas a tener followers no vas a tener suscripciones nada entonces seguidores alerta activa así o no pues sí estilo default que significa default pues bueno pues default compacto o botrix vale yo aquí pondría default vale no me complicaría podéis probar también si queréis disposición imagen y texto imagen y texto bueno pues así imagen y texto duración de la alerta voy a poner en cuatro segunditos animación bueno aquí también bounce up venga de da igual lo probáis y vais viendo imagen aquí te dice de ghibli que si le damos al azul venimos aquí y mira este me gusta por ejemplo y elegir o si no le damos aquí al botón verde y subimos una imagen nuestra que queramos eso ya a vuestro a vuestra elección y en sonido lo mismo yo voy a elegir una de la galería vale bueno bueno vale esa sería la me parece bonita con una suscripción esta no y esta me parece también la de tokio race lo voy a elegir vale me parece bien volumen 25 que suene mucho a tope no yo dejaría esto en 35 imagínate colores de estos superiores en blanco con el texto inferior verde vale tipografía voy a cambiar la antigua romano voy a poner en ejemplo el ruso one no se altura el texto bueno aquí ya no voy a hacer mucho animación de texto pues wave que se mueva así vale y el texto que quieres que ponga pues gracias por el polo web y nada más y ya estaría le haríamos a guardar ajustes ajuste guardado ahora puedes ver las nuevas notificaciones en tu streaming vale entonces ahora que tenemos que hacer aquí nos da el enlace que lo tenemos con copiar en nuestro obs vengo aquí a lo que se vale veréis todo raro pero bueno vuestro obs en fuentes tenemos que darle al plus vale y aquí tenemos que darle cap navegador en navegador vale digamos navegador y aquí vamos a poner alerta aquí para saber qué es alerta le vamos a aceptar y ahora dice la url cuál es pues está de aquí tenemos que darle a copiar de nuevo y ahora a pegar que esto no nos lo puedo enseñar porque es privado vale no compartes con nadie le damos a pegar esto estará difuminado y la vamos a aceptar y este cuadradito que me sale aquí bueno es que vosotros veréis una cosa rara es bueno yo lo pongo en el centro de la pantalla vale porque porque quiero que salga la alerta en la pantalla lo muevo ahí y ahora vale para ver ahora si sale bien o no le acordaos que tiene que salir el minión ese no con la música del tokyo reyes hay ping 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 pues a ver le damos al botón de seguidores y debería salir a ver ahí está cuatro segunditos como vaya puesto perfecto funciona perfecto y pues ya estaría ya hemos hecho para clic lo ponemos lo mismo podemos hacer para tweets para youtube para lo que quieras esta vez para clic pues muchas por el vídeo suscríbete dale al vídeo y nos vemos adiós